Hola muy buenas a todos, para todos los amantes del hortelanismo y de los frutales en maceta el día de hoy les tengo una planta que básicamente me ha resultado un éxito en todo el tiempo que yo la tengo acá conmigo es una planta de higo o una higuera que van a ver con ciertos cuidados van a poder tenerla tranquilamente en sus casas y en cualquier clima que tengan disponibles solo requieren un trato diferente a lo que se dice en general pero sin más comencemos el día de hoy entrando ya de lleno en el tema, esta planta de forma natural no va a ser exigente en suelos o en materia orgánica o nutrientes va a requerir poca agua, le gusta pleno sol y sus cuidados son casi nulos eso es en tierra y en un entorno más natural y la planta puede salir adelante sin ayuda alguna pero en maceta esta planta va a requerir unos cuidados más específicos se podría decir en cuanto a la tierra, esta planta va a requerir en maceta, ojo en maceta, una tierra rica en materia orgánica porque de forma natural esta planta busca los nutrientes extendiendo sus raíces en todo el perímetro donde está plantada así que sus raíces van a ser las que se encargan de buscar los nutrientes por todo lado pero en maceta no puede hacer eso, las raíces están comprimidas en una maceta tal como está la mía y ya depende de nosotros darle ese nutriente, de lo contrario la planta la va a pasar muy mal así que recuerden amigos, tierra con mucha materia orgánica, nutrida y eso sí, bien drenada sería bueno que coloquen arena de río o algún otro material para que tenga un buen drenaje y no se encharque en cuanto a macetas, las macetas que esta planta va a requerir van a ser macetas de mediana a grande esta maceta es mediana, así que amigos, macetas medianas a grandes recuerden que cuando esta planta llegue adulta, a partir de los 5 años para adelante van a requerir macetas mucho más grandes mucho, mucho más grandes, esta es todavía mediana luego en cuanto al riego, en maceta el riego tiene que ser normal les diría abundante, pero si tiene buen drenaje puede ser abundante tranquilamente como les dije, las raíces en su perímetro de forma natural van a buscar la humedad en todo alrededor abajo, obviamente van a tener esa opción de buscar su propia humedad y si no la encuentran, la reservan en el tallo, en las hojas acá no, no pueden buscar sus raíces así que están comprimidas simplemente estaría tomando agua de sus reservas las hojas se volverían así amarillas y las empezaría a abortar o abortaría los frutos y eso es contraproducente porque la planta obviamente está sufriendo así que amigos, simplemente denles el agua al riego necesario una vez a la semana o dos veces a la semana, está muy bien para esta planta y contrasta con lo que dijimos de que no es exigente en agua en maceta si va a ser exigente hay algunas cosas que le sucede a la planta, muchas veces no sabemos qué y yo vi su comportamiento muchas veces y muchas veces me llamó la atención que la planta casi se muere las hojas se van a poner amarillas uno va a ser cuando le cambiemos de maceta la planta va, realmente la va a pasar mal al principio hasta al aclimatarse a la planta le va a pasar muchas, muchas cosas se le va a caer las hojas, se van a poner amarillas pero amigos míos, no se asusten si las hojas se ponen amarillas porque hay diferentes motivos ejemplo, uno, si las hojas se ponen totalmente amarillas y las quiere botar, es por falta de riego la falta de riego hace que pierdan las hojas otro, el otro lado es exceso de riego si riegan demasiado y las raíces comienzan a podrirse las hojas se ponen amarillas y también se les cae también es la falta de sol si la planta no tiene mucho sol las hojas también van a tornarse amarillas y se van a empezar a caer luego, los hongos y la putrición de las raíces si hubo exceso de riego obviamente forma hongos en el tallo y en las raíces y a la planta le cae mal y empieza a abortar las hojas y los frutos luego, los cambios bruscos de temperatura si viven en un lugar donde cambia de golpe la temperatura y en la noche puede caer hasta menos de 7 grados hasta 0 grados y en la mañana puede llegar a unos 20 grados a la planta le va a caer no digamos que le va a caer mal pero esos cambios de clima bruscos la va a confundir y no va a saber si invernar o no porque esta planta inverna por si acaso bueno, también pasa algo que le pasó aquí a mi planta muchas veces cuando no hay muchos nutrientes bota todas las hojas y solo deja los frutos y deja madurar los frutos una vez que están maduros tiene tendencias a que nuevamente crezcan las hojas es un comportamiento que vi en mi planta en ya dos años que esta dio fruto el árbol va a madurar en el transcurso de 5 años desde que es sembrado de semilla llega a su edad adulta y recién comienza a dar frutos también pueden tener injertados y con eso van a tener frutos desde el primer año y muchas veces en abundancia si es que esta la planta bien tratada bueno, pero en cuanto a los frutos si hay frutos hay que regar mucho mas y hay que fertilizarles mas de lo normal como una planta basicamente normal obviamente el fruto requiere mucha atención asi que no descuiden en cuanto al fertilizado y al riego luego de los frutos muchos tienen la duda cuando se cosecha estos frutos este es higo negro y se ve claramente cuando esta listo para la cosecha solo tienen que tocarla un poco y presionar si esta un poco blando ya pueden comerla directamente el dulzor del fruto va a depender de los nutrientes que tenga en el suelo a mas potasio mas dulce asi que amigos denles potasio para que tengan mucho dulce fertilizantes a base de plátano o cascara de plátano le va a caer muy bien los frutos van a salir por si acaso y para que lo sepan de los tallos del año o los tallos nuevos no de los tallos leñosos ejemplo aquí en mi planta a ver le esta saliendo este tallo este tallo es de este año es nuevo y este brote de aquí también es nuevo porque le corte y de ahí esta saliendo el primer fruto de aquí supongo que va a salir otro solo para que lo sepan y como dato la planta va a dar frutos en gran cantidad en los tallos nuevos y verdes no en los tallos leñosos da muy poca cantidad de fruto los tallos leñosos por eso se hace la poda de fructificación a esta planta deben podarla para que de más frutos otra situación que he visto muchas veces cuando sé querer cosechar y ya sabe ser tiempo de comer el higo no sabe madurar más suele pasar que el fruto sabe ser seco si el fruto de su higuera está muy muy seco es porque le faltó mucha agua obviamente retiró el agua de los frutos para hidratarse y para mantenerse viva cuando den frutos no le van a faltar agua para que su higo tenga cierto nivel de hidratación y no estén comiendo higos secos bueno otro punto que puedo hablar es de la poda ya que estoy en los frutos la poda se lo hace en invierno es una poda muy drástica queridos una poda drástica algunos simplemente dejan el tronco el tronco principal tal como yo hice solo dejan el tronco principal y una vez que la planta despierte lanza nuevos tallos como para cuando ya esta planta quiera entrar nuevamente en dormancia o quiere invernar voy a cortar todos los tallos y solo voy a dejar el tallo principal si quieren mucho fruto poden a su planta solo sale frutos nuevamente repito en tallos del año si tienen tallos leñosos va a dar muy poco el cambio de maceta también se hace en invierno porque la planta está durmiendo así que no le va a afectar mucho para controlar su crecimiento ya que esta planta crece realmente mucho y para controlarlo hay una técnica muy agradable que se le puede hacer ven esto es el ápice de la planta de aquí está creciendo las hojitas si quieren que la planta se vaya por los costados y crezca más ramas lo que pueden hacer es arrancar el ápice obviamente yo no voy a arrancar mi planta quiero que crezca un poco más pero pueden arrancar este ápice y van a ver de que a la planta no le va a caer mal simplemente va a empezar a desarrollar troncos por todo lado y eso les conviene porque a más tallos más frutos le gusta mucho el calor y el sol pleno va a ser muy exigente en el sol va a querer todo todo el tiempo que puedan bajo la luz del sol en cuanto a que temperaturas crece esta planta va a crecer de mínimo 7 grados pero puede tener una aclimatación con tal de que le den un abrigo un plástico encima mínimo a la planta no le va a caer mal simplemente va a protegerla del frío y ya esta planta se reproduce por esquejes también puede ser por acodos es lo más recomendable porque si lo hacen por semillas van a tardar mucho pero mucho simplemente cortan el tronco más leñoso que tengan no el verde por si acaso no el verde corten un tronco leñoso así que tenga este color háganle los cortes necesarios y pónganle en una tierra muy húmeda y mantengan siempre húmeda la tierra y va a desarrollar raíces en el transcurso de un mes más o menos a tres meses y la planta va a crecer tranquilamente ya van a tener una novia higuera es muy fácil sinceramente echa muy bien las raíces y no hay mucho problema en eso bueno esta planta le ataca a todas las plagas habidas y por haber obviamente pulgones luego mosquita blanca pero lo que más le afecta son simplemente hongos y la putrición de raíces por exceso de humedad nada más lo demás lo pueden remediar fácilmente con algún insecticida casero como detalle aquí a miguera le puse unas lechugas que tenía de sobra del pequeño huerto casero que hice pero obviamente tengo que sacarlas porque ya no tienen que estar aquí la planta ha despertado y simplemente va a requerir todo el nutriente posible lo que voy a hacer es sacarla o arrancarla o me la como y listo incluso hay muchas higueras que están en maceta mucho más pequeñas en las que hacen bonsai más que todo aquí tengo algo a ver suelen estar en macetas de este tamaño yo tengo una maceta de bonsai imagínense crece tranquilamente en este tamaño de maceta eso es porque le cortan la raíz pivotante ustedes pueden hacer exactamente lo mismo cortar la raíz pivotante y dejar en una maceta pequeña le dan el nutriente y la humedad necesaria y van a ver de que la planta va a crecer bien y les va a dar mucho fruto esta planta es generosa ah un detallito cuando hagan el corte o cuando le poden a la planta recuerden cubrirse las manos porque toda la goma que sale o toda la savia o su látex de la higuera es algo tóxico suele quemar la piel suelen salir unas pecas en las manos en el lugar donde toca la savia sin más que agregar yo me despido aquí con mi higuera acompañada de dos lechugas que básicamente está creciendo en una maceta pequeña esta planta ya la tengo muchos años y realmente en todos estos años pude aprender con propia experiencia como es el cuidado de una higuera en maceta y realmente es todo lo contrario a lo que dicen algunos simplemente ponen la higuera en la maceta y dejan que se seque pero la planta está sufriendo como es su entorno como es su clima incluso yo digo busquen su clima imiten el clima en la maceta pero no para la higuera es todo lo contrario no tienen que imitar su clima en la maceta más bien tienen que darle un clima un poco más agradable más noble muy bien amigos míos ya está oscureciendo el día de hoy ya terminé de recoger mi invernadero estoy preparándolo para invierno porque ya va a llegar y se preguntarán por qué mi planta despierta para invierno porque estamos en otoño y falta unos cuantos meses para invierno y mi planta está despertando recién lo que sucede es que está abrigada está resguardada en un invernadero y hay un clima agradable aquí y en invierno otoño e invierno hay mucho mucho sol acá y básicamente tiene un clima óptimo y esta planta comienza a invernar cuando comienza primavera disfruto frutos fuera de fecha fuera de temporada y realmente a mí me cae muy bien así que amigos cuídense mucho quieran a sus plantas cuídenlas les recomiendo profundamente tener una higuera vieran que les da muchas satisfacciones van a estar contentos constantemente comiendo sus higos que da en abundancia amigos míos nos vemos y antes de que oscurezca hasta la próxima vaya a todos gracias ¡Gracias!